Jamaica. No sé cómo te fue a vos con las figuritas, Sandra, porque en Europa también se coleccionan figuritas. Te cuento. No se consiguen. Es tremendo, ¿eh? Tampoco allá. Un euro ochenta. ¿El paquete? Te juro. ¿El paquete? Te juro. Un euro. A ver, yo estuve buscando para ver si le conseguía a mi hijo, pero después me dijo, mamá, no son las mismas. Ay, bueno, a veces yo dije. Qué bárbaro. No son las mismas. Pará, y otro datazo que te tiro. Messi no se consigue. Pero yo tengo quien lo tiene. Alguien lo consiguió. Alguien lo consiguió. No, pero pará. Ahí está. ¿Quién es? Es Mateo, el hijo de Messi. Le salió. Qué bueno. Le salió y a Antonella lo... Muy bueno. Qué bueno. Le tocó la figura del papá. Mira la libría, mi amor. Por eso es el lío que hay acá, Sandra, con temas turistas. No, tremendo. Pero para ti iba a decir esto. En Europa, yo estuve en España, no se consigue Messi. O sea, los pies están re calientes. Todos quieren tener a Messi como acá. Pero está bien que sea la más difícil, ¿o no? Y es realmente... Acá sale un poco más, ¿eh? Acá me parece que está más. Dos veces no la va a ceder de ninguna manera. Se la va a guardar. Se la va a guardar. Se la va a guardar. Se la va a guardar, claro. ¿Qué ves?